Están todas las hembras juntas, a ver que tal se llevan ahora, la chiquitita es que se cruza entre los agujeritos estos de la reja, se colaba y se metía con ella, con las dos pequeñitas esquinas. Y ya la ha juntado, ahora lo que pasa es que la de la laquita a la cama, a las dos esquinas está ahí metida y no quiere salir. Y aquí está la flequita, ahí no cabe. Voy a poneros aquí, Karim, vosotras. Hola, Tina. Hola, bebé. Y tu hermanita está ahí en la camita, con las tres metidas. ¿Tienes hambre? Mi chica bonita. A ver, chica, ahí no podéis estar las tres metidas. Que no cabéis. Flequia, ahí no cabes tú. Ay, madre. Se metió ahí. Ahí no va a caber. Sacamos a tu hermanita y la ponemos en la grande contigo. Sí. Sacamos a Luna, cariño. Mira, que te ha quedado solita, que sí. Luna, ven. Luna. La Luna no sale. A ver. ¿Qué está aquí? Es esta gordita que tengo yo aquí. ¿Veis? Venga, que se pongan contigo. ¿Vale? Ponte con tu hermanita, cariño. O ahí que os ve el sol un poquito. Poneros aquí en esta camita grande. Chicas. Muy bien, sol. Qué agotito, ¿verdad? A tomar el sol. ¿Verdad, pequeñaja? Mira, quedó. Hola. ¿Qué hacéis, chicas? ¿Sí? Hola, Luna. Tira. Uy. Hola. Pequeñaja. A ver. Uy. Hola. ¿Qué pasa? Luna. La Luna que está ahí, no sé si la veis bien. Hola. Muy bien. Ahí. Ahí no cabe. ¿Qué tal la Ela? Y la bebé. De la Ela. Y ahí está la Flecky. Que la Flecky está ahí, que es que no cabe. Que no cabe, cariño. Tú quieres tu sacito, ¿verdad? O tu camita esa de flamenco. Luego le vamos a decir que la dejes, ¿vale? Un ratito. Claro. ¿Qué hace, Luna? ¿Qué? Uy. Está ahora mismo los dos que no saben qué hacer. Mira. La Luna. Mira. Esa cama está muy chula. No queréis, chicas. A ver. ¿Y qué hacemos? Si ahí está la Ela y la bebota grande. Flecky, sal. Ahí no cabe. Flecky, madre mía. Flecky, Ela y la bebé de Ela. Las tres. Y está glotona. Chiquitina. Ya no voy a comer más ese pienso. Lo sabéis, ¿verdad? Vamos a quitaros esto. Esto es caca. Esto no se come, ¿vale? Chicas. A tirar esto. Mira cómo está todo el suelo. Mini, mira. Aquí el saco. Escucha. ¿Ven? Ay, qué exagerada es. Mira. Ahí. Al saquito. Claro, claro. Ahí las dos. Muy bien. Ahora tú, pequeñaja. Ven. Ay, qué quijica. Ahí con la hermana. Muy bien. Ahí las dos. Luego seguimos grabando, ¿vale? ¿Eh? Ahora dormir la siesta, ¿vale? Ya están todas dormidas. Bueno, dormidas. Ahí metí adentro. Hasta luego. Chicos, pues ya están comiendo. Todas las hembritas. Mira, ¿veis? Sí, la está ahí comiendo. Toma, Luni. Bien, cariño, ¿eh? Conta aquí, que no te pasa nada. Venga a comer, cariño. Bien. Toma. Toma. La están comiendo estas chicas. Qué bien comiendo mis chicas. Estos chicos también están comiendo y ahora les tengo que limpiar a ellos la... su casita. ¿Verdad? Como un cómic. Y el pobrecito que mira cómo tienen esto. De sucio. Caray, hay que limpiarlo, ¿eh? Claro. Qué guarretes. Y este señorito que está muy espabilado hoy. ¿Qué te pasa a ti? ¿Eh? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Que está muy espabilado. ¿Y la mía qué le pasa? ¿Quieres comer, cariño? Si quieres comer. ¿Eh? Mía. Hola. ¿Qué haces? Es que habéis tirado el comedero. ¿Verdad? Sí. Y la piedra también. La piedra también la habéis tirado. Bonito. A ver, vamos a quitar la piedra. ¿Vale? Luego la ponemos otra vez. ¿Vale, chicos? ¿Vale? 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 Muy bien, chica. Estos chicos ya lo tienen todo limpio. Y ahora coméis. Vamos a quitarme. Oreo. Chiquitillo. El bebé ya se ha metido dentro. ¿Vale? ¿Vale? Mira, sale por ahí otra vez. Sale otra vez el bebé por ahí. ¿Vale? Estos chicos están ya listos también. ¿Verdad? ¿Y por? ¿Aquí sí, Ricitos? Ya están listos. Oreo. Deja al pequeño. Y estas chicas comiendo. Ya están terminando. ¿Vale? Estas dos pequeñas hay que comer más. Con las dos chiquitinas, esta me despido del vídeo de hoy. Voy a ponerle el saquito. Ahora. ¿Verdad? Para dormir. ¿Qué haces? ¿Eh? ¡Vuela, nieve! ¿Dónde vas? ¡Molly! ¡Hola, preciosa! Mira, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Eh? ¡Eh! Me pongo el saquito, ¿vale, chicas? Venga. Ahí puesto. ¡Hola! ¡Preciosa! ¡Uy! ¿Qué te ha asustado, Molly? ¡Vente, ven! ¡Ve! ¡Qué molita ahí debajo! ¿Qué? ¿Dónde vas tú? ¿En la menta? ¿En la mentilla? Bueno, pues, Molly no quiere despedirse. Despediremos con nieve. A ver, Molly. Molly está ya ahí. ¿Veis? Hola, Molly. Hola, Molly. Y le adiós, chicos. Hasta mañana. Adiós. Adiós. ¿Dónde vas? Y le adiós. Esta chica. ¿Qué hace ahí su vida? ¿Eh, gordita? Bájate de ahí que te caes. Ay. ¿Y qué hacéis ahí las dos? Mira cómo lo han puesto todo, ¿eh? Bájate de ahí, chiquitita, ven. Ahí, cariño. Ahí. ¿Viste con la bebé? ¿Vale? Es que he venido a echarle un vistazo de cómo iba. Con las dos hembritas estas, ¿verdad? ¿Eh? Y con las demás súper bien, pero con ellas un poquito regular. Y encima a él le ha quitado la gamita suya, que es la de los flamencos. ¿A que sí? Pues nos vamos a dormir ya, ¿verdad? Que ya es tarde. Para vosotras. Y vosotros vais a dormir, ¿no? Vosotros hará de cachondeo, ¿a que sí? Claro, porque es de noche. Y he quitado. Pábilate. Coley. Que pábilate. Bueno, pues me despido del vídeo. ¿Vale? Hasta el próximo vídeo. Y un saludo para Viario21. Muchos besitos. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por ver el video.